Gimnasia se juega la permanencia en primera en esta última fecha de la Copa de la Liga y como se complicó la vida solo, jugará frente a Banfield con la calculadora en la mano. Esto tiene que ver con que el equipo de Leonardo Madelon sacó un punto de los últimos nueve que había en disputa y de esta manera llega a esta última fecha con resultados propios, pero también con resultados ajenos. Estamos hablando de 81 posibilidades que se pueden dar e iremos en este video, o al menos eso vamos a intentar, de explicar qué ocurre con cada una. Recordemos que Arsenal ya descendió por el promedio y que hay uno de estos cinco equipos que lo va a estar acompañando. Al Lobo se le suma Sarmiento, Vélez, Unión y Colón. Antes de meternos con lo que va a ser la definición, vamos a explicar un poco cómo se va a dar reglamentariamente. Anoten. En esta oportunidad, en caso de haber igualdad de puntos, no se tendrá en cuenta la diferencia de gol. Es decir, que se jugará un partido de desempate en cancha neutral con público de ambos equipos. En caso de ser tres o cuatro los implicados, habrá un mini torneo donde se van a enfrentar todos contra todos y el último va a ser el que pierda la categoría. Acá hay un punto interesante a remarcar porque el Lobo puede sacar provecho de algunos cruces. En realidad, estarán jugando Vélez y Colón. Inevitablemente se van a sacar puntos entre ellos, por lo cual habrá que tener en cuenta también ese partido y obviamente depender de lo que pueda hacer Tigre. Ante Unión en Santa Fe, hoy el equipo Tatengue es el que está perdiendo la categoría. Vamos a meternos entonces en lo que son los 81 posibles resultados. Vamos a compartir esta otra plaquita para que además de escucharme a mí, lo puedan leer y sea un poco más fácil de entender. Entonces, decimos 81 posibilidades porque hay 27 derrotas, 27 empates y 27 victorias. Justamente, si Gimnasia gana, se queda automáticamente en primera división y de esta manera no tiene que depender de nadie. En caso de empatar, no desciende directo, pero atención porque hay 6 posibilidades de ir al desempate. De estas 6 posibilidades, 4 sería un triple desempate y 2 un cuádruple. Por último, si pierde, sobre este total de 27 combinaciones posibles, solamente en 6 se iría al descenso y en las restantes 3 a un desempate que el rival sería sí o sí Colón de Santa Fe. Recordemos, y como mostrábamos recién, que esta es una particularidad y es un poco a lo que el hincha de Gimnasia se tiene que aferrar. ¿Por qué? De las 81 posibilidades que comentábamos recién y existentes, en 66 se queda en primera, lo que no es un dato para nada menor. Por eso, habrá que estar atentos, por eso habrá que seguir de cerca lo que pasa con el Lobo, pero también con el resto de los partidos. Para poder, obviamente, seguir compartiendo este tipo de información, te pido que te suscribas. No te cuesta absolutamente nada, es gratis y a mí me ayuda un montonazo. Obviamente, dale me gusta al video y deja tu comentario en la descripción. ¿Se entendió un poco? Creo que traté de hacer lo máximo simple, en este caso, para que, obviamente, además de todos los números y de todas las cuentas, más o menos tengas en la cabeza qué tiene que pasar para que el Lobo se quede en primera y, obviamente, deja tu comentario en la descripción. ¿Se va a quedar en primera? ¿Qué resultado crees que se va a dar? O si se queda en primera, ¿por qué? Porque gana su partido, como dijimos, y no depende de nadie, o empata o pierde y le termina dando una mano al tigre. Bueno, lo sabremos dentro de poquitas horas. La seguimos la próxima.